Este verano regresó a Azul es Gratis, a Plaza Norte y Mall del Sur. Por consumos mínimos de 50 soles en locales de comida, o compras mínimas de 100 soles en tiendas, presione el botón. Y si sale Azul, su compra es gratis. Aprovecha los mejores descuentos en cientos de tiendas, restaurantes y más. Porque si sale Azul, su compra es gratis.